Ok, buenas noches, bienvenidos a clase de Zohar, Pajat y Tró. La porción de esta semana, tanto energéticamente como históricamente, es sin duda, sin duda, la más importante del año. Siempre decimos, ay, esta es una de las... pero esta es, es esta. Por el simple hecho de que no hay otro evento en la historia del mundo que haya cambiado tanto al mundo como la entrega de la Torah en el monte Sinai. Y cuando digo es la más importante, no es que es la más importante y es igual que otras que son tan importantes. No hay otra para allá, ni Berejit, ni Beshalaj, no hay otra para allá que sea más importante que esta, energéticamente. Porque durante los hechos que se describen en esta para allá, fue la única vez en la historia del mundo en donde, aunque sea momentáneamente, se consiguió cumplir el propósito de la creación. No hubo ningún otro momento en la historia del mundo más que en los momentos previos y la instancia en cuando se comenzó lo que se conoce como la revelación de Har Sinai, del monte Sinai, en donde los seres humanos hayan alcanzado el nivel de la inmortalidad. El propósito de la creación o la forma en cómo este mundo fue creado fue a través de la creación de la muerte. Me estoy salteando unos pasos, pero en definitiva es eso. Para poder crear este mundo físico, lo que hubo que crear es diferenciación. En un medio que era el Ein Sof, el infinito, donde todo era uno, esta creación se trata de la creación del ego. Lo que se creó para que diera a lugar la existencia del mundo es el ego. La percepción de una separación entre las partes de la creación. Cuando esa separación desaparece, se empieza a cumplir el propósito mismo de la creación. El propósito de la creación, esta creación no fue hecha para que perdure por siempre. No es algo que el creador o la vasija, la luz, quien sea que de donde se origine, haya tenido como propósito primordial este mundo tal como es, incluso en un estado de perfección. El propósito de la creación de este mundo es para que nosotros lo destruyamos. Este mundo fue creado como escenario para que nosotros lo sublimemos totalmente y lo hagamos desaparecer. Por eso también hay un poquito de... Uno tiene que entender por qué de repente a un dictador en Corea del Norte se le ocurre la idea de destruir el mundo entero. Porque este mundo es algo terrible. Respecto a la verdadera esencia del todo, este mundo es una cosa terrible. Esto es una cárcel. ¿Para qué? Una cárcel para la luz. El cuerpo es una cárcel para nuestro alma. Todo lo que existe físicamente no es otra cosa más que luz que inicialmente existía en un estado ilimitado, infinito e incontenible, de golpe contenido en un pedacito, en un poquito de materia. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que están muy cerca a mí, entonces yo los oigo cuando hablan. Entonces sí, sí... Pero para eso lo grabamos. O sea... El propósito en sí está... Rabashla que explica que una de las cosas que aparece cuando... No aparece en esta porción, pero cuando Moisés vuelve con las tablas, dentro de varias porciones, dice que las tablas están grabadas con la mano de Dios. Que las tablas fueron grabadas con el dedo, la mano de Dios. Y literalmente el Rabashla que explica que la palabra grabado debe ser leída con distintas vocales, las mismas letras, pero con distintas vocales para leer la palabra heirut. En lugar de grabado, que diga libre. ¿Por qué? Porque de lo que se trató la entrega de los diez enunciados y de la Torah en el monte Sinai, era para liberar a la humanidad de la muerte. Nosotros vinimos a este lugar, a este mundo de Malhut, que su característica primordial es la muerte. Este es el único lugar en donde existe el concepto de muerte, el único lugar donde existe el concepto de diferenciación y sobre todo el concepto del ego, de ponerle evaluación a las partes. El ego no es otra cosa más que un sistema de evaluación, desde la percepción, no es real, pero nosotros decidimos que un diamante vale más que un canto rodado en el río. ¿Por qué? Porque nos gusta más, porque es más duro, porque... pero son excusas, porque que algo sea más duro no lo hace siempre lo mejor. Hay cosas que son mejores y son blandas. Tenemos todo este sistema y lo peor es que tenemos transferido este sistema de valor a los humanos, a los objetos, a tal punto que pensamos que dos objetos de la misma característica valen lo mismo. Dos autos del mismo color, del mismo año, de la misma marca que salen al mercado creemos que valen lo mismo. Pero en uno de esos dos autos el conductor se va a matar. Va a tener una falla ¿por qué? Porque la gente que estuvo involucrada en la construcción de ese auto tenía una conciencia distinta que la que tenía el que le puso la última tuerca al otro auto. Y nosotros no lo podemos ver. O la mayoría de la gente no puede ver la diferencia entre el auto que va a ser un limón, se le dice en inglés, que va a ser el que siempre va a traer problemas y uno que no. Ahora, toda esa división que existe solo en la percepción del ser humano está acá y es real porque existe para ser superada, para ser eventualmente totalmente sublimada y para que desaparezca. Este mundo físico, así de grandioso que es este universo, no va a durar eternamente. Mucho menos este planeta y mucho menos la vida en este planeta. La vida en este planeta pende de un hilo. La vida de los humanos pende de un hilo, de una de las cuerdas que hasta el día de hoy nadie ha sabido explicar que es la proporcionalidad de las partes por millón de oxígeno suspendido en el aire. Todos los otros, los gases, la mayoría de los elementos de la naturaleza tienden a juntarse por igualdad de forma y por alguna razón el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir que acá hay suficiente si se concentrara todo en un solo lugar tendríamos que todos ir a respirar en un lugar como este, tendríamos que tratar de todos ir a conseguir el oxígeno en algo del tamaño de un dedal. pero milagrosamente esa cantidad de oxígeno está suspendida en el aire una cierta cantidad de partes por millones de partes de otros gases suficiente para que exista la vida en el planeta. Creo que escuché alguna vez que si concentraras todo el oxígeno del mundo entraría en una cancha de fútbol. O sea, lo que entra en 90 metros por cuánto mide treinta y tantos metros de ancho todo el oxígeno del mundo ocuparía solo ese pedacito de territorio. Entonces nosotros lo damos por sentado de que vivir no es nada milagroso. Pero si uno presta atención a estas cosas comparado como funcionan otras partes de la creación es bastante milagroso. Ahora, ¿por qué todo está tan así pendiendo de un hilo? Porque porque esta estructura llamada universo es temporal. Este universo no fue hecho para que exista para siempre. Fue hecho para darnos a nosotros la oportunidad de corregir la relación entre el dar y el recibir entre la luz y la vasija. Y en el día que podamos corregirlo en un instante va a desaparecer todo este universo. Ahora, la primer parte que el hombre tiene que superar es la muerte. Y está escrito literalmente en el libro en la porción de esta semana que cuando la gente empezó a escuchar la voz del Creador revelando los diez enunciados la tierra se tragó a la muerte. Y dice que de golpe todo el campamento de Israel toda la gente que estaba presente se veía y no era una percepción de cómo se sentía la persona. Los cuerpos de las personas se veían igual que como cuando tenían 20 años. toda la estructura molecular de los cuerpos de la gente se reestructuró para cobrar la juventud de cuando tenían 20 años. El que tenía 60 y el que tenía 20 estaban igual. El Zohar y el Midrash dice que cualquier cicatriz que tenía una persona desapareció. Que cualquier persona que le faltaba una pierna un brazo algún miembro lo que sea cualquier defecto en el cuerpo todo fue restaurado a un estado no sé cómo se dice en mint conditions como cuando uno recién acuña una moneda y está está sí pero perfecto ¿no? O sea en un estado de perfección. Con lo cual una de las cosas que tenemos que entender es que esta semana hay una energía disponible para conectar con ese estado de inmortalidad. Ahora a esta gente le duró poco tiempo le duró 40 días nada más. Estaban en ese estado o permanecieron en ese estado durante 40 días 39 días y 18 horas y 18 horas después en el día 39 fabricaron el becerro de oro y perdieron lo que habían recibido. ¿por qué lo perdieron? Porque lo habían recibido no se lo habían ganado nadie mucho menos un montón de judíos no pierden algo que se ganaron ahora si es solo recibido lo perdieron y esta esta porción es tanto en la energía que está disponible como en la cantidad de entendimiento que uno puede recibir al estudiar esta porción es prácticamente ilimitado. con lo cual vamos a ir salpicando algunas de las cosas que es importante que tengamos en cuenta esta semana que nos dice cómo es la energía que está disponible. La primera es que la porción tiene el nombre de una persona que por lo menos hasta este momento era un idólatra una de las primeras cosas que vamos a ver en los aceretat y brot en los diez enunciados es reiterar a veces la prohibición de la idolatría dándole entidad prácticamente a otros dioses e incluso es algo muy interesante que leí hoy por primera vez una explicación en el Zohar que dice que cuando cuando el enunciado uno de los diez enunciados dice no pondrás a otros dioses frente a mí o si uno lo lee literalmente en hebreo alpanay quiere decir en mi cara como diciendo bueno no no adores otros dioses en mi cara o sea hacelo de otra manera en esa sección el Zohar dice que la prohibición de adorar otros dioses no incluye a la Shejina es decir al mundo de Malhut es decir que una persona si puede adorar a la tierra al planeta y no a la parte física del planeta pero la energía que lo mantiene vivo dice ni tampoco al rey que que el que Dios haya elegido para que reine sobre la tierra de Israel el Zohar lo dice o sea que si está permitida la adoración de llámenle la pachamama la energía que es lo que le da vida a la tierra y a la persona que es ungida para ser rey de Israel lo cual es algo extraño pero también es interesante el entender por qué es que hace tantos años que no hay rey por qué hubieron tan pocos reyes y por qué no era necesario que un rey de Israel muriera para que perdiera la corona cuando perdía la conexión espiritual le sacaban el le sacaban el reinado y se lo daban a otro entonces hay toda esta prohibición contra la idolatría y la porción más importante de la Torah porque no hay otra más importante que está lleva el nombre de Yitro y quién es Yitro dice Baishma Yitro Cohen Midian el sacerdote del pueblo de Midian los Midianitas eran otro pueblo que no no seguían a este dios Yudke Babke ni siquiera lo conocían y por supuesto insiste once veces en la primera sección de lo que sería la primera de Aliyah once veces insiste Jotén Moshe el suegro de Moisés y después un montón de veces y cuando se presenta por las dudas que Moshe se hubiera olvidado le dice Aní Jotén Jotén Yitro yo soy tu suegro Moisés y cada vez que le dice te vine a traer a tu esposa y a tus hijos Moshe no se acordaba de que tenía una esposa y tenía dos hijos evidentemente que necesidad hay que el suegro le repita once veces soy tu suegro Yitro a menos que se acababa de cambiar el nombre y seguramente Moshe también sabía que se llamaba Yitro y la Torá no gasta letras al vicio ya lo explicamos en otras clases de otros años que las iniciales de Aní Jotén Jai Yitro escriben Ají yo tu hermano te vine a traer la esposa ¿quién era el hermano? Yitro era la reencarnación de Caín que había matado a Abel por la esposa extra que tenía Abel y lo que estaba haciendo Yitro al traer a Zipora de vuelta a Moshe estaba corrigiendo lo que había hecho en la vida anterior y el Harí el año pasado no sé si el año pasado o el anterior si lo buscan en las clases de Zohar en la plataforma lo van a encontrar leímos toda la sección del Harí donde explica la relación entre Yitro y Moisés que encarnaban las dos porciones más grandes que se habían encarnado hasta ese momento de los hijos de 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 Adán y eran encarnaciones reales no Iburim como en el caso de Korach o el caso de no solo Korach era recibió la parte de Caín en el momento en el que se quejó Nadab y Abihu también eran reencarnaciones fieles del alma original de Caín y Abel lo primero que entonces lo primero que tenemos que entender es que esta energía que está disponible esta semana no es para cualquiera no es para cualquiera esta energía la porción dice así bueno acá acá ni siquiera dice en esta traducción ni siquiera dice lo que la traducción esta empieza diciendo yitro sacerdote de Midian y suegro de Moisés tomó conocimiento de todo lo que le había pasado la porción empieza diciendo y escuchó yitro palabras literales y escuchó la primera palabra de una porción siempre es la más importante porque es la semilla de toda la porción con lo cual esta porción no es o esta energía no es para todo el mundo es para la gente que escucha es para la gente que no que oye esto es para la gente que escucha que que no necesita ver y prueba sino que yitro no estaba presente cuando pasaron todos los milagros en Egipto en el mar y todo esto a todo el pueblo de Israel no les alcanzó haber estado en Egipto y haber estado en el cruce del mar se pasaron 40 años quejándose en contra de Dios y en contra de Moshe pero este tipo que ni siquiera estuvo presente pero que era un sumo sacerdote no era cualquiera era un tipo de una alta estatura metafísica escuchó y que escuchó escuchó todo lo que Dios había hecho por Moshe y por el pueblo de Israel y dijo ese es el camino el tipo era el sumo sacerdote de un pueblo estable se entiende que estaban que no que no tenía ni destrucción ni malarias ni esto ni lo otro y no era un empleado de cosas era el sumo sacerdote de Midian es decir que dejó todos los privilegios y un lugar seguro y todo lo que significaba ser el sumo sacerdote de un pueblo de aquella época y los Midianitas no eran ni gente pobre ni era un pueblo sumamente poderoso dejó eso para irse al desierto con Moshe ¿por qué? porque escuchó y dijo si ese es el camino el camino es más importante que si el camino es por el desierto vamos por el desierto la segunda cosa que hizo que hizo Yitro cuando llegó y vio el terrible trabajo que tenía Moshe que era tener que estar lidiando con estos tres millones de gente quejándose le dijo este sistema que utilizás de que cada vez que hay un problema te lo traen a vos ¿sí? vieron cuando a mí me preguntan ¿la manzana tiene que ser roja o verde para que sirva para la... ese sistema no sirve le dice Yitro lo que tenés que hacer es que tenés que establecer jueces un sistema de jueces de menor instancia mayor instancia hasta llegar al Sanedrim a los 70 ancianos o los sabios de Israel para que decidan por vos y si no y si después de haber pasado todas las instancias las instancias son Google ¿sí? todo lo que se te puede ocurrir para averiguar algo antes de preguntarle a... imagínate ¿sí? dice si no lo pueden resolver entonces sí que te traigan pero que el Sanedrín te traiga la situación dice pero cómo van a... Moshe le dice cómo van a saber cómo van a decidir si ellos tienen sentido común pero no tienen ruaj a kodesh ¿sí? cuando Moshe decidía no es que decidía lo que a él le parecía Moshe veía lo que iba a pasar según la decisión que él tomaba veinte vidas más tarde ¿sí? sabía el efecto que iba a tener lo que él decidía porque tenía inspiración divina se podía ver las leyes de causa y efecto por eso es que dice que cuando mató al egipcio miró para la derecha y miró para la izquierda y no había nadie y por eso lo mató e inmediatamente después la Torah dice pero la gente que lo vio matarlo le fueron a decir al faraón de que había matado a un egipcio entonces quiere decir que si había gente bueno estarían enfrente y atrás por eso para la derecha no había nadie para la izquierda no había nadie y el Zohar explica que no que Moshe lo mató al egipcio porque miró para el pasado y para el futuro y vio que no había nada bueno que viniera de esta persona entonces como no había ascendencia no tenía mérito de sus padres y nunca iba a tener mérito en la descendencia era lo mismo a que no existiera y Moshe de la forma en como lo mató le pronunció un nombre y el tipo no pudo soportar la iluminación de ese coso y murió pero si había gente viéndolo lo que Moshe tenía era esta capacidad de ver hacia atrás y hacia adelante en el tiempo entonces Moshe le dice cómo va a ser esta otra gente para juzgar si no tienen esa capacidad y lo que hace Guitro es revelarle en el Zohar de esta semana y les recomiendo que no lo lean en el Zohar de esta semana entre el versículo 69 y el 180 170 y algo 180 más o menos hay 120 versículos 110 120 versículos del Zohar en donde explica cuál es la verdadera intención de una persona según cómo se ve físicamente si tiene pelo lacio si tiene pelo ondulado pero cae hacia adelante si el pelo cae hacia atrás si tiene rulos si los rulos caen o si suben hacia arriba si la frente es redonda plana ancha delgada cada uno de los rasgos con los que nace físicamente una persona el Zohar describe qué significan y si te conviene o no asociarte a esa persona para qué hay características que el Zohar dice si una persona tiene estas características por decirles algo a esa persona siempre le va a ir bien económicamente cuando tenga un socio pero cuando trabaje solo no le va a ir bien y otros que dice que es al revés y hay algunos que dice esta persona nunca le va a ir bien económicamente pero si te asociás con él para estudiar Torah para la espiritualidad ambos van a llegar a a a estaturas altísimas hay ciertos rasgos que son los que indican que una persona no vino en esta vida a tener dinero vino a tener sabiduría y está todo y es hace hasta hace unos diez años atrás solíamos enseñar una clase sobre lectura de rostros y manos pero después vimos que era prácticamente imposible que la gente lo utilice para bien la gente lo utiliza solo para juzgar al otro y están viéndose la frente porque es todo las líneas de la frente si a la persona se le cae el pelo cómo se le cae el pelo si se queda pelado de qué forma se queda pelado todo no hay una cosa que tenga que ver el color del pelo el color de ojos si los ojos vieron que hay gente que tiene los ojos que se le ve lo blanco de abajo otros que se le ve lo blanco de arriba y otros que se le ve blanco todo alrededor si tienen como los ojos muy abiertos y se le ve la el iris completo si bueno cada una de esas cosas tiene una un significado y no quiere decir que sea así eternamente de hecho de hecho hay una hay una historia que contábamos siempre cuando dábamos la clase de lecturas de rostro y de manos antes de dar la clase perdón que había un rey de un pueblo que se enteró que Moshe con el pueblo de Israel se estaban acercando y era era tal la leyenda que había acerca de lo grandioso que era Moshe que el tipo mandó a uno de sus artistas a que a que lo vea a Moshe pinte un cuadro y le traiga la pintura cuando el tipo volvió con la pintura el rey que era un tipo sumamente elevado espiritualmente lo mandó a matar al artista le dijo porque no es posible que esta sea la cara de Moshe no es posible entonces mandó a otro artista el cual fue volvió y volvió con un retrato que era casi idéntico al anterior y ahí el tipo se dio cuenta que había cometido un error al matar al primer artista y la razón por la cual estaba tan decepcionado la primera vez el rey es porque los rasgos de la cara de Moshe mostraban que era una mala persona y sabemos que antes del episodio del burning bush de la zarza ardiente el tipo había hecho todo tipo de cosas había conquistado Etiopía Etiopía había matado al rey de Etiopía y se había quedado con su hija pero la transformación que hizo fue lo que hizo que llegara al nivel a la estatura espiritual a la que llegó de ser un tipo que era un guerrero un tipo que a los 13 años mató a su primera persona para cuando volvió a sacar a Israel de Egipto se había transformado y había elevado espiritualmente inmensamente pero los rasgos de la cara no cambian de un día para el otro con lo cual obviamente cuando esas personas hacen esa transformación cuando reencarnan tienen los rasgos que reflejan el estado en el que nace el alma pero muchas veces y por eso es que muchas veces la gente tiene deseo de hacerse una cirugía estética o tiene deseo de hacerse la permanente en el pelo o alisarse el pelo porque cada una de esas cosas indican un estado de vibración interna y las personas quieren parecerse a eso como vibran entonces cuando una persona tiene ganas de aclararse o oscurecerse el pelo no es solo una cuestión de fashion de moda es una necesidad que los lleva a querer teñirse el pelo de rojo o de negro o de rubio pero lo grandioso de esto es que más allá de que no entremos en las explicaciones puntuales y por cierto si entran en estas secciones del software es muy difícil darse cuenta de que está hablando hubo un cabalista hace muchos años la verdad ni sé en que época fue que vivió pero que eventualmente fue escomulgado que se llamaba que fue el primero en tomar esto que dice el Zohar y escribirlo explicarlo con dibujos para que la gente entienda exactamente a qué se refiere el Zohar cuando dice si el pelo le cae o fluye si el pelo fluye o si es para que tengan una idea va al punto de decir la persona que tiene pelo negro lacio brilloso o no brilloso y te muestra que hay una diferencia energéticamente entre la persona si el pelo le brilla o no no nos pasa a todos a todos les ha pasado que algunas veces tenés el pelo más brilloso que otras veces y no es cuando uno lo ve en un niño chiquito que nunca le plancharon el pelo que no tiene químicos ni nada tiene que ver con con estados estados de ánimo de ok lo grandioso de esto es que esa herramienta fue revelada para que las personas puedan darse cuenta si deberían de cuidarse o no del tipo que tienen enfrente si este conocimiento fuera es muy interesante ver cuando uno ve las cuando uno le ve la cara y sobre todo las uñas de las manos a las personas que son asesinos seriales que uno dice pero quien hubiera pensado si hubieras sabido esto y le hubieras visto la uña del dedo gordo hubieras sabido que con ese tipo no te tenías ni que acercar no pero era lindo y era ¿cómo se llama este tipo? Mason Charles Mason Charles Mason es el caso así perfecto que uno lo ve y parece un tipo lindo pero cuando le mira los rasgos sobre todo si uno le ve las manos tiene por todos lados dice soy un asesino ahora ¿por qué es importante? ¿por qué menciono esto? porque hay una energía disponible esta semana que deberíamos de tratar de capturar que nos va a permitir tener la intuición Moshe no necesitaba saber esas cosas Moshe al entrar en contacto con la persona sabía quién estaba mintiendo quién decía la verdad y no era porque estudiaba neurolingüística era porque reconocía la vibración del otro eso es posible esta semana si hay algo que tenemos que tratar de ejercitar y sensibilizarnos es a poder darnos cuenta de quién es el otro sin juzgar por cómo se ve físicamente porque una de las cosas más terribles que tenemos los seres humanos es la apreciación de valor a través de la belleza física que ojo suele ser un indicativo el Zor lo dice claramente que la gente linda es lo que sea que se considera lindo como estándar en una sociedad en un momento en el tiempo es algo que ocurre para facilitarle la vida a esa persona es decir porque en una vida anterior la persona hizo suficiente cantidad de ticún de corrección como para que la siguiente vida tenga una vida más fácil la forma en cómo se le transfiere a la persona ese ese producido de una vida anterior ese profit ¿cómo se dice? esa ganancia que tiene de la vida anterior es que en la próxima vida nazca lindo y lindo es según en el lugar en donde le toca nacer porque todos sabemos que las personas más lindas tienen muchas cosas resueltas de una forma mucho más fácil porque juzgamos de esa forma si prestan atención escuchamos que murió alguien o que asesinaron a una a una menor de edad y después te muestran la foto y si es linda la gente dice ay mira lo linda que era claro que a los padres no le hubiera dolido si era fea que le maten a la hija pero presten atención cuántas veces hacemos ese comentario y algún ticún tenía esa persona linda para que lo terminen asesinando a los a los 17 años nada es casual entonces hay una apertura esta semana para al menos desear poder reconocer al otro por cómo vibra y no por cómo se ve porque es fácil ponerse un traje vestirse lindo ir a la peluquería lo que sea pero eso no te garantiza nada ok vamos a lo jugoso antes antes de antes de porque sé que esto es algo que lo debemos de hace un tiempo antes de explicar qué quieren decir las 10 enunciados lo primero que hay que entender es que los enunciados no existe primero que nada no hay tal cosa ya sé que lo han escuchado mil veces pero veo algunas caras nuevas no existe tal cosa no existe tal cosa en la biblia en la torá iba a decir en el judaísmo pero en el judaísmo sí existe tal cosa no existe tal cosa en la torá como 10 mandamientos no hay un solo lugar en la torá en donde diga que esto que se revela en la porción de son mandamientos son llamados hacer 10 enunciados porque si fueran mandamientos cómo sería que el primer mandamiento diga yo soy Dios ¿y qué hago con eso? no son enunciados se llaman hacer 10 enunciados ¿qué quiere decir enunciados? son decretos son decretos que vamos ok habiendo dicho eso vamos a leer un poco de Zohar obviamente en el Zohar de esta semana hay secciones enormes para cada uno de los de los enunciados el que dice no no tomarás otros dioses por por cada verbo no tomarás no pondrás no por cada uno que están todos dentro del mismo enunciado hay una sección de Zohar para explicar la palabra tomar poner en medio de en medio de en medio de los enunciados que dicen no matarás no levantarás falso testimonio los que son lo no hagas tal cosa los voy a saltear ahora momentáneamente hay una pequeña explicación de qué fue lo que lo que ocurrió en ese momento más allá de que la Torah da algunos indicios y dice que cuando cuando comenzó la revelación la montaña comenzó a temblar y se escuchaba un Zohar que era un sonido que era imposible de sostener y que la gente empezó a ver los sonidos y a escuchar dice la gente vio los sonidos y escuchó los colores que se revelaban sobre la montaña el versículo 569 del Zohar de esta semana dice lo siguiente dice los diez enunciados de la Torah contienen la esencia celestial y terrenal de todos los mandamientos de todos los mandamientos se refiere estos son diez enunciados pero todos los 613 mandamientos las mitzvot que eso sí son llamados están puestos en forma de harás esto o no harás lo otro dice todos los 613 están comprendidos dentro de estos diez enunciados tanto celestialmente como terrenalmente dice estos diez enunciados estaban grabados en la piedra y escondido en ellos estaba el cuerpo y escondidos en ellos se podían ver todo el resto de la Torah dice la gente que estuvo presente en la revelación del monte Sinai dice al escuchar los enunciados entendieron también toda la Torah cuando escucharon los enunciados y terminaron de escucharlo a pesar de que no existía una Torah escrita ya la sabían toda por eso este evento donde no recibieron la Torah lo único que ocurrió el día 5 de Sivan en la noche fue escuchar los enunciados sin embargo ese día se conoce como Matan Torah el día de la entrega de la Torah porque ese día el mundo entero recibió la Torah completa y la recibió de la mejor manera que podía ver sin interpretaciones la sabía la gente entendió la Torah dice todo fue revelado para sus ojos y no desde una cuestión visual sino a través de entendimiento dice para los corazones de Israel que estaban atentos a recibir el entendimiento recibieron toda la Torah y todo brilló en frente de sus ojos dice en esa hora en ese momento todos los misterios del universo y de la Torah fueron revelados no quedó un solo misterio no quedó un solo misterio ni en los cielos ni en la tierra que no que no apareciera claramente ante ellos puesto que ellos vieron nada más y nada menos que el esplendor de la gloria de su de su amo del creador algo que nunca había ocurrido desde el momento mismo de la creación del mundo hasta ese momento dice la revelación de la gloria del santo bendito sea él estaba toda expuesta sobre el monte Sinai y si muchos pudieran decir que ya hemos aprendido que al cruzar el mar rojo hasta 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 una sirvienta que viajaba junto con el pueblo de Israel había recibido más inspiración y conocimiento que Ezequiel en toda su vida porque porque el cruce del mar también fue una 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 gran revelación de conocimiento y de dice pero eso no es tan así no fue hasta el máximo de lo que se podía revelar puesto que hasta ese día el pueblo de Israel todavía llevaba todos los desechos de la clipá que traía de Egipto pero sabemos que el cruce del mar los limpió el el por eso todas las cada vez que que en la conexión de Yajarit en la mañana perdón cada vez que en la conexión de Yajarit leemos el cruce del del mar rojo lo que ocurrió la semana pasada decimos que esa lectura tiene el poder de tener la fuerza de atravesar rápidamente los obstáculos que se nos presentan del no esquivar el obstáculo porque el obstáculo en este caso era el el mar el cruce del mar sirvió para que el enfrentar el miedo a ahogarse o a morir en manos de los de los egipcios los limpió de de la clipá que los había puesto en primera instancia en esa posición podrían haber ido por otro lado pero era necesario que llegaran a ese punto a ese umbral del del sentir que en nada de tiempo todos iban a morir sea ahogados o asesinados por los egipcios y el y el ir en contra de ese miedo del miedo de la muerte misma fue lo que abrió las aguas pero a su vez los limpió porque se tuvieron que tirar al agua cuando el agua todavía no estaba partida el creador les dijo tírense al agua pero el agua no estaba no habían los canales abiertos no fue hasta que Nakhshon Benhaminadab llegó al punto de empezar a ahogarse que el agua en realidad se abrió pero el pueblo se había tirado al agua sin saber si iba a funcionar o no entonces cuando el obstáculo está enfrente tenés que saber que si está el obstáculo enfrente ahí es porque es para que salgas a capturar esas chispas de luz que están en el obstáculo y lo creaste vos al obstáculo pero está ahí para que lo atravieses no para que lo esquives ok entonces cuando lo atravesaron dice sus cuerpos fueron purificados y sus cuerpos se volvieron relucientes como los ángeles que están arriba los cuales están siempre vestidos de un de una de un ropaje celestial que bueno dice dice el el ropaje de los ángeles tiene un esplendor que hace que siempre cumplan con la misión de su amo si nosotros sintiéramos el esplendor de nuestro alma nunca haríamos cosas egoístas cosas que generen una clipá y lo tapen a ese esplendor dice con ese esplendor dice podían atravesar el fuego había un fuego que rodeaba la montaña dice podían atravesar el fuego sin ningún temor dice ese es el estado en el que estaba Israel cuando pudieron contemplar la gloria de Dios algo que ni siquiera lo habían visto en el cruce del mar dice y no es que no lo habían visto porque no estaba disponible para que se viera pero porque todavía no habían removido las clipot no lo podían ver dice en esta oportunidad hasta los embriones en el vientre de sus madres podían observar lo que estaba pasando en el monte sinai dice en ese día el nombre yud que bab que se regocijó como nunca antes en la historia porque el propósito de la creación del mundo había sido revelada y dentro de ese propósito la misión de Israel de recibir este conocimiento dice una vez que el pueblo de Israel recibió la Torah en el monte Sinai Dios terminó de crear el mundo dice la creación del mundo terminó de completarse dice con la entrega de la Torah y tanto los cielos como la tierra fueron endulzados apropiadamente gracias a la revelación del monte Sinai y esta nueva dulzura imagínense cómo sería el mundo antes esta nueva dulzura fue la fundación de una nueva civilización a partir de ese momento dice y desde ese momento el santo bendito sea él fue conocido tanto arriba como abajo vamos a los enunciados en el capítulo 20 el versículo 2 comienza el primer enunciado dice yo soy Dios Anohi Hashem yo soy Yudke Vavke Eloqueja tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto de la casa de la esclavitud ese es el primer enunciado con el cual es claro ver que no es un mandamiento no hay ningún pedido de que el hombre haga o no haga algo y dice yo soy Yudke Vavke si querés saber qué es Dios respecto a la percepción que un humano puede llegar a tener del creador soy este sistema Yudke Vavke y soy el que te sacó de Egipto de la casa de la esclavitud primero tenemos que entender que estos enunciados son decretos el Zohar dice que cuando el que cuando el enunciado fue revelado no matarás literalmente lo que empezó a ocurrir en el mundo desde ese momento es que fue imposible acabar con un alma hay gente que muere y hay gente que asesina a otras personas pero es imposible a partir desde ese momento terminar con el alma que estaba encarnado en ese si bien durante 40 días también era literalmente imposible matar durante los 40 días que hubo inmortalidad hasta que fabricaron el becerro de oro les deberían de haber dicho no fabricarás un becerro de oro pero dejad dale a un montón de de israelitas que le encuentran el loophole ¿cómo se dice la loophole? no cuando una ley tiene una un área gris un hueco se dice en inglés loophole quiere decir encontrarle un hueco a partir de la revelación de estos enunciados lo que aquí estaba lo que aquí fue enunciado comenzó a ser imposible de hacerse y ahora lo vamos a explicar yo soy Dios ok no está mal para que que si la primera vez que les habla y lo escuchan todos nunca antes todo el pueblo de Israel había escuchado la voz de Dios está bueno que se presente pero ¿qué Dios es? este Dios Yudkei Babkei porque después dice que hay otros dioses este nombre Yudkei Babkei es el que te sacó de Egipto y de la casa de esclavitud ¿qué quiere decir eso para nosotros? ¿te acordás cuando tenías ese problema y ahora mirás para atrás y te reís de esa situación porque ya lo superaste? bueno Anohi Hashem el que te sacó de ese problema de la casa de esclavitud de Egipto o de esa situación Egipto quiere decir de esa situación de estrechez es este nombre no te olvides de eso si no te acordás de esto todo lo demás que hagas es como decir es la ley suprema está bien ¿querés hacer un anavekoaj? porque no querés molestar al sistema porque es algo pequeño hace un anavekoaj ¿querés escanear el zor? hace escanear el zor ¿querés leer Teilín? perfecto lee Teilín ¿querés hacer lo que sea para salir de pero si es algo que te tiene en un lugar de esclavitud si es algo que está estrangulando tu vida acordate que lo único que te saca de esa situación es este nombre ¿qué quiere decir este nombre? es que crees una no de creer sino de crear que crees una realidad superadora no hay no hay amuletos no hay el decreto el esto el otro todo eso está genial para mantenimiento pero ¿querés cambiar tu vida? ¿querés salir de Egipto y llegar a una tierra prometida? creala ¿cómo? toma el curso intermedio de Kabbalah aplicada es así hay un sistema no es que es porque sea el curso intermedio de Kabbalah aplicada lo que les estoy dando es el arroba ahí es donde lo encontrás pero es un conocimiento que fue revelado junto con esta Torah al mismo tiempo de cómo se hace para que el nombre Yudkei Babkei sea tu único dios dice no tengas otros dioses ante mí literalmente lo que dice es en mi cara pasa que acá está traducido como quieren no te voltees a imágenes grabadas en este no quiero usar demasiado tiempo porque creo que hace un par de años en una clase de Gitro la mayoría de la clase fue respecto a esto pero la verdadera esencia de la idolatría no es ni arrodillarse ni postrarse ni voltearse ni creer ni nada en estatuas no tiene nada que ver con eso una persona que piensa que porque le toca la panza a Buda le va a ir mejor no es un idólatra es un idiota la persona que piensa ayer escuchaba literal lo digo en serio ayer escuchábamos en CNN le están entrevistando a unas a unas señoras en el Zócalo en México en medio de una manifestación que están quejándose porque los están robando casi a el presidente de la nación con un cañón en la mano y la señora dice en lugar de decir creo en las instituciones o no sé creo en que el pueblo va a poder hacer algo dice pero nosotros estamos aquí porque creemos que la virgen nos va a salvar ayer lo escuchábamos en CNN seguramente lo habrán repetido varias veces hacen una manifestación para denunciar la corrupción y están seguros que la virgen los va a salvar porque no los salvó de los últimos 20 presidentes ah no porque ahora vamos a creer más en la virgen porque la virgen no te salva de a quien votás cuando pones el no fue la virgen la que la que lo votó no es la virgen la que les reclama o no que cumplan el mandato del pueblo pero mientras pienses que es esa gente lo que es es tonta pobre o sea les falta el conocimiento para saber que no pasa por ahí que así no es como funciona el sistema ahora entonces ¿qué quiere decir no voltees a imágenes moldeadas o grabadas hay cuatro y para cada una de ellas hay una explicación pero no viene el caso es no te conviertas vos la persona no te conviertas en una persona distinta a la imagen con la que fuiste creado el tzelem la imagen nosotros fuimos creados a imagen bueno no fuimos creados la semejanza la tenemos que crear nosotros pero fuimos por lo menos creados en el tzelem en la imagen de Dios por eso el mandamiento dice no hay una cuestión de interpretación del lenguaje pero el no voltees no es no te des vuelta a mirar a una imagen grabada y la veneres es no cambies tu imagen grabando una imagen nueva al idolatrar a otras personas nada que ver con nadie dice yo quiero ser como la virgen pero la gente si dice yo quiero ser como Kim Kardashian y el hecho de que haya 50 millones de personas que la siguen en coso y que se visten como ella y que hacen esto lo que están haciendo es que están moldeando una imagen única que hay que es la que cada uno de nosotros tiene para que se parezca a la de otro eso es idolatría eso es de lo que habla el segundo mandamiento que dice no pongas no pongas en tu cara en la imagen una imagen distinta nosotros somos lo que vinimos a hacer y no hay otro que pueda ser lo que nosotros somos porque somos una parte de la imagen somos una parte del Selem entonces si todos queremos ser parecidos a esa parte del Selem tal vez lo logremos pero en el proceso despirtuamos o desnaturalizamos el para qué estamos nosotros acá no hay no hay no hay no hay no hay Por lo general hay gente, todas las personas, todos los humanos venimos de algún lugar de Adam, con lo cual tenemos semejanza con, no sé si se escucha, la pregunta fue si esto es lo mismo que tener a alguien que te inspire a ser mejor o que uno lo vea como un ejemplo a seguir. Y la respuesta es, todos venimos de distintas partes de Adam. Entonces sí, es natural que un cantante de rock admire a Sting o a Bono o a quien sea, pero que lo imite es idolatría. Y de repente un carpintero no admira a un cantante de rock, pero admira a un evanista que es, está bien, pero él tiene que crear algo propio con eso, que el problema es el querer ser como, el copiar. Con lo cual, una cosa es ser profesionalmente un imitador que imita a muchas personas, porque lo que esa persona hace es ser imitador y en realidad lo que es, es un actor. Que no es lo mismo que el tipo que los 500.000 tipos que hay en el mundo, por lo menos en Estados Unidos, que se hacen que son Elvis Presley. Igual no pasa ni siquiera tanto por la imitación, sino por el por qué lo hace. No tomes el nombre de Hashem, el nombre Yudkei Babkei, que es tu Dios, en vano. Puesto que este Dios es celoso y no absuelve al que lo hace. Y de acá, creo que este también es otro de los mandamientos más explicados, de los enunciados más explicados que hemos explicado, que es, y por eso no voy a poner demasiado tiempo, que es porque soy un Dios celoso que hago el bien, que visito la iniquidad del que me odia hasta la cuarta generación y le hago el bien hasta dos mil generaciones a aquellos que me aman. Esto es una cosa que tiene que ver, no es un mandamiento, tiene que ver con las leyes de la reencarnación y de la transmigración de almas. Constantemente nosotros, por méritos devenidos de nuestro crecimiento espiritual, perdemos parte de nuestro ticún, como nos hacen el bien, es decir, cosas que hicimos mal en una vida pasada, que ahora deberíamos de atravesar una cierta consecuencia, o en esta vida, y atravesar una consecuencia o una dificultad para corregir esa consecuencia. El crecimiento espiritual hace que te quiten esa parte de sufrimiento, de dolor o lo que sea, como un beneficio por el... y con eso que te quitan, te quitan una parte de alma también, hay una parte de alma que está vinculada a eso, hay una transmigración de alma, y cuando dice, soy un Dios que visita la iniquidad del Padre, la razón por la cual dice visita es porque ¿con qué lo visita? Con lo que le sacó a otro a quien le hizo el bien. El sistema no es que Dios lo hace, Dios es un sistema, es las leyes perpetuas de causa y efecto de este mundo, que en el plano metafísico también incluyen la transmigración de almas. El alma que nosotros tenemos es totalmente maniable y mutable, y muchas veces partes nuestras quedan en otra persona, muchas veces absorbemos partes del alma de otra persona, primordialmente por dos razones, esto lo digo por las dudas porque como vi las caras, absorbemos el alma de otras personas. Las dos principales razones por las cuales alguien se queda con el sufrimiento y el ticún de otra persona son, una, cuando la persona está muriendo, cuando alguien se está muriendo y el familiar que tanto lo ama dice, yo haría cualquier cosa por tenerlo conmigo. ¿Te interesa una parte del alma de la persona? Porque dejó todo esto sin corregir. Y la persona quiere, tiene deseo, entonces el deseo produce afinidad de forma, quiere retener al ser querido que se está muriendo, entonces ¿qué pasa? Le transfieren partes del ticún, de la vida de ese ser querido al que quedó. La otra forma en como mucha gente adquiere ticún que no le correspondía es cuando mide si el otro está haciendo o no el trabajo correcto. Cuando dice, este tipo necesita estudiar Kabbalah, mirá lo poco espiritual que es, entonces la gente es lo que es según la situación en la que están también. A una persona que hoy está amargada, gritándole a los hijos, peleándose con la esposa, porque lo acaban de echar del trabajo y ya no tiene más para comer, le das un millón de dólares y seguramente se comporta distinto. La persona es la persona y la situación también. Entonces cuando alguien juzga al otro sin conocer la situación, lo que el sistema dice es, che, pareciera que acá hay un tipo, esta situación, la de la esposa, los hijos, no trabajo y no dinero para comprar comida, es un ticún del mundo que alguien lo tiene que hacer. Ahora lo está haciendo este tipo. Pero este otro, este tercero, piensa que no lo hace bien. ¿Será que a lo mejor él sí lo puede hacer bien? Las dos principales razones por las cuales partes del alma y ticún transmigra a otras personas son porque la persona quiere esa parte del alma, la pide, o porque juzga al otro. Cuarto mandamiento. Interesante, acá está traducido, ten presente el día de Shabbat, para santificarlo. En hebreo dice, 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 recuerda, no está tan mal, ten presente, recuerda, recuerda a Shabbat, al día de Shabbat, para santificarlo. Y dice, seis días trabajarás y harás toda tu tarea, pero en el séptimo día, que es Shabbat de Dios, no hagas ninguna tarea, ni tú, ni tu hijo, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el prosélito que viva entre ustedes, que esté dentro de tus puertas. Pues en seis días, Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos, y se abstuvo de crear en el séptimo día. Por eso Hashem dijo, Shabbat es sagrado. Lo primero que es importante recordar de esto, es que dice, Zahor etayom a Shabbat, dice, recuerda, que no es lo mismo, después, más tarde, en el año 1500 y tanto, Rabbi Shlomo el Kavetz, escribió, lejado di, y comenzó, lejado di, diciendo, Shammor be Zahor be Dibur Ejad. Recordar y cuidar son en realidad la misma palabra, pero no son la misma palabra. ¿Por qué? Porque en la segunda vez que van a aparecer los enunciados en el libro de Debarim, al final de la Torah, Moshe cambia la palabra Zahor por Shammor. Shammor quiere decir cuida, que no es lo mismo que recuerda. El verdadero mandamiento, y en realidad, aquel que recuerda no necesita cuidar. En realidad, el Zahor dice que uno debe de cuidar, recordar. Porque podés estar haciendo todo lo que la alajá dice que hagas o no hagas en Shabbat, y sin embargo, podés estar pensando en cualquier otra cosa. No hay ninguna prohibición acerca de qué podés pensar en Shabbat. Pero sí hay una prohibición de cortar un pedacito de papel. En realidad, para los que no lo saben, las prohibiciones de lo que no se hace en Shabbat dentro de la ley judía tienen que ver con que cuando se empezó a construir el tabernáculo y cuando les explicaron a la gente qué quería decir celebrar Shabbat, la Torah dice siete días, seis días construirás un tabernáculo y en el séptimo descansarás. Entonces, eventualmente, lo que los rabinos hicieron fue decir, bueno, ¿cuáles eran las cosas que se hacían para construir el tabernáculo o que se hacían en el templo cuando funcionaba el templo de Jerusalén? todas esas cosas que se hacían en el templo cuando no hay templo o cuando no estás construyendo un templo no las hagas en Shabbat. Entonces, decidieron hacer un listado de 39 cosas. Se le ocurrió que hubieron 39 cosas que se hacían bordar, separar, cortar, prender fuego. en el Beit HaMikdash, mientras existía el Beit HaMikdash, se mataban animales en Shabbat, se prendía fuego, se hacían sacrificios. De hecho, la ofrenda Minjá, la ofrenda Musaf de Shabbat era una ofrenda que se hacía en el altar con fuego, con esto. todo lo que hoy la gente no hace sí se podía hacer. Ahora, el concepto de seis días construirás un tabernáculo y el séptimo descansarás, el Zohar dice que los dos son equivalentes. Está escrito en el Zohar que cuidar Shabbat es igual a cuidar toda la Torah. De hecho, ¿no leímos una sección del Zohar en la clase de Zohar la semana pasada de esto? ¿O la anterior? Sí, ¿no? O en Shabbat. El lunes pasada, ¿no? Sí, ok. Cuidar Shabbat es como cuidar toda la Torah. Pero el precepto cuando aparece como precepto de cuidar Shabbat no dice cuidarás Shabbat, dice seis días trabajarás en construir el Mishkan y el séptimo descansarás. Esto quiere decir que no debes descansar si no trabajaste los otros seis días en construir el Mishkan que es igual el trabajo. Entonces el Harí explica que el trabajo es construir un Mishkan. Trabajo no es cortar un pedacito de papel o prender un fuego o hacer lo que sea. Trabajo el verdadero Abodat Hashem el trabajo de Dios para que puedas después tener el Shabbat de Dios porque el Shabbat en la Torah es llamado Shabbat La Hashem. Si el Shabbat es La Hashem para Dios ¿qué tengo que hacer yo prendiendo fuego? No es todo que lo haga Dios. Si literalmente en la Torah dice Shabbat La Hashem para que yo pueda partake ¿cómo se dice eso? Es como tomar pero como consumir para que yo pueda consumir el Shabbat de Dios tengo que haber trabajado otros seis días en construir un Mishkan. El Mishkan no es algo que se por eso está escrito dentro de dos parashot vamos a tener la parashah de Yitro perdón de Trumah y en la porción de Trumah dice construye para mí un Mishkan para que yo pueda vivir en ellos. Dile al pueblo de Israel que construyan para mí un tabernáculo para que yo pueda vivir en ellos. No dice en el tabernáculo que van a construir. El Mishkan es una construcción interna. Seis días ¿qué quiere decir seis días cabalísticamente? Seis emociones trabajarás. Siempre que se habla de días se está hablando de los días primordiales y se está hablando de las seis sefirot emocionales. entonces seis emociones trabajarás y el séptimo día sabe que todo se va a hacer solo. Literalmente lo que dice el Zohar es que Shabbat es solo para reconocer que todo ya está hecho. Que si hiciste el trabajo emocional lo otro va a ocurrir solo y solo uno sabe si cuando llega Shabbat dice terminó la semana la verdad no le debo nada a nadie emocionalmente o si me quedó la bronca de que pasó tal y tal cosa o de que este se salió con la suya y mi ego no ganó ganó el ego de él y solo uno sabe eso. Ahora ¿por qué es importante por qué la Torah dice Zahor etayom a Shabbat? Es una amenaza también. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo la Torah es acordate durante la semana que el sábado viene Saturno. ¿Vieron cuando uno le dice a un chico mirá que a las 7 va a llegar tu padre y le voy a decir lo que hiciste? O dejá que tu madre se entere. Es lo mismo Zahor etayom a Shabbat acordate que el viernes a la tarde viene Saturno y todo lo que no lo que Saturno no acepta lo mundano. Si tu preocupación sigue siendo por lo mundano por ahí la semana que viene te lo quita para que ya no te preocupes más. Cualquiera que sabe un poquito de astrología y conoce qué significa el tránsito de Saturno sabe cómo funciona a este maestro y la razón por la cual el sábado o Shabbat se llama Shabbat es porque está relacionado con el nombre del planeta que lo rige que es Saturno. honra a tu padre y a tu madre aunque sean esos los que te tocaron no, no dice eso dice honra a tu padre y a tu madre de modo de que vivas una vida larga sobre la tierra que Hashem te entrega esto también ya lo explicamos honrar al padre y a la madre quiere decir no quiere decir dejar que tu padre y tu madre te pisoteen honrar al padre y a la madre es entender que la razón por la cual te tratan de tirar toda su porquería encima la mayoría de los padres lo hacen son muy pocos los que no incluso aquellos que son los padres amorosos recuerden porque la razón por la cual elegimos a esos padres a menos que seamos Tzadikim y hayamos elegido otros Tzadikim para propiciar un cierto camino espiritual la mayoría de la gente elige los padres que sabe que lo van a confrontar con el Tikun inevitable hay algún Tikun que lo podés dejar para otra vida ese Tikun te lo trae gente con la que te cruzas en la calle entonces si no te interesa te cruzas a la vereda de enfrente hay otros Tikunim que son más complicados que deberías de prestarles atención y hacerlo te lo traen tus amigos tus conocidos tus socios toda aquella relación con la cual en un determinado momento podés decir ¿sabes qué? no quiero más te vendo mi parte de la empresa no soy más tu amigo no te presto más la pelota lo que sea el Tikun que no se puede dejar de hacer en esta vida es el de tus hermanos y tus padres por eso te los pusieron como padre y como hermano porque si no te irías a la miércola y no lo harías ¿sí? entonces ¿cómo se hace? porque no se trata de dejar que hagan lo que sea con vos hay que entender que la razón por la cual te tratan de tirar su porquería es porque ellos no pueden con ella y la forma en como uno honra al padre y a la madre es no haciendo lo mismo que ellos ¿sí? querés honrar a tu padre y a tu madre no hagas lo mismo la forma de honrar es uno tiene que honrar el árbol el Tikun la corrección que se vino a hacer y tus padres te están diciendo mira en nuestra familia todo esto quedó sin hacer fíjate te lo muestro y te lo muestra tu misión es respetarlos y decir bueno yo no tengo por qué hacerme cargo de tu Tikun mientras estés vivo todavía tenés capacidad de hacer Tikun por eso estás vivo no te haces cargo del Tikun de los padres pero en la forma en como los ayudás es siendo distinto esto lo en las explicaciones hay una sección de seis páginas del ARI en las explicaciones del Azucá que explican cuál es la diferencia entre el por qué se cambió el de Shabbat y el de estos dos mandamientos aparecen cambiados la próxima vez y en la próxima vez que aparece dice para que vivas largos días entonces el ARI dice a qué se refiere para que puedas amar si no lográs honrar a tu madre a tu padre es decir actuar distinto que ellos no vas a poder amar tus emociones no van a ser largas van a ser de baja frecuencia vas a tener miedo los mismos miedos que ellos te tratan de inculcar la forma en como tener largos días es decir emociones de alta frecuencia es superándolos superando a tus padres no matarás ahora hay una cosa muy interesante en los próximos en los próximos tres mandamientos o enunciados cada vez que aparece este lo tilsach lo tinaf a la persona que lee la Torah hay una puntuación en la entonación que lo hace que diga lo y que haga una pausa no se leen juntas y el Zohar dice que la razón por la cual dice eso es porque no es que está prohibido en todas las circunstancias matar dice que hay circunstancias el Zohar lo dice que hay circunstancias en donde si porque después la Torah dice cuando salgas a la guerra y mates a tu enemigo y te lo entreguen en las manos hay hay veces que lo que le tocó al rey David hacerlo y fue una de las siete marcabot de los de las sefirot o sea uno de los tipos más corregidos en la historia y sin embargo no pudo construir el Beit HaMikdash lo tuvo que hacer su hijo porque tenía sangre en las manos porque había matado gente ¿por qué? porque a partir desde este día nadie muere para entender esta cosa hay que ver la película Lucy no tené cuidado que los vas a atropellar nadie se muere a partir desde este día se estableció la cantidad de almas que hay nuevas viejas el momento en el que tienen que hacer Tikun lo único que se puede morir es el cuerpo de alguien y es sumamente complicado según la Torah acusar a alguien de asesinato para que alguien sea acusado de asesinato si existe sin ninguna acusación la capacidad de vengar la sangre de un familiar pero hacer que lo juzguen hace falta que hayan dos testigos que cumplan con todos los preceptos de la Torah que hayan estado presente y no solo que lo hayan visto matarlo sino que le hayan dicho no lo hagas si no trataron de prevenir el asesinato son cómplices no son testigos entonces literalmente dice el Talmud y al tipo que si era encontrado culpable de asesinato lo pagaba con la muerte y el Talmud dice que si un Sanedrín si un si un juzgado encontraba culpable a una persona de asesinato cada mil años eran llamados un Sanedrín asesino porque el trabajo del Sanedrín era tratar de probar la inocencia del tipo el juzgado lo que hacía era tratar de probar la inocencia ¿por qué? porque al tipo que habían matado no se había muerto ni un segundo antes ni un segundo después de cuando se tenía que morir nadie muere en la víspera nadie muere entonces no es posible matar ahora si es posible estar involucrado y la pregunta es ¿por qué te toca ese ticún de estar involucrado y todo esto no no asesines no cometerás adulterio acá es interesante el tema de la de la de la traducción está arreglado en la Torah más tarde qué quiere decir cometer adulterio y es totalmente ¿cómo se dice? bias o pareciera no es una cosa como imparcial claro no es arbitrario parece y pareciera y pareciera ser que está muy en contra de la mujer el precepto porque acá al que al que se le está prohibiendo ser en realidad la ley dice lo siguiente una mujer casada si se acuesta con un hombre casado o soltero es adulterio un hombre casado si se acuesta con una mujer soltera no es adulterio si se acuesta con una mujer casada si es adulterio un hombre soltero que se acuesta con una mujer casada es adulterio para el hombre el hombre es castigado aunque es soltero parece es raro porque puede pasar de que el tipo no sabe la mujer esta señora casada le dice soy soltera lo engaña se acuesta con él si los encuentran no es que si los encuentran la consecuencia ocurre de por sí porque lo que te está diciendo esto es que hay un sistema de leyes de causa y efecto entonces el tipo no se entera que la mujer está casada y sin embargo es culpable de adulterio después me dirás que es ticún esto lo otro pero en definitiva parece injusto y esto tiene que ver con que con matar al marido en realidad el problema con el del adulterio es la unión cuando dos personas se casan hay una unión entre Zeyrampin y Malhut el Zeyrampin del hombre queda pegado a la esposa y si la esposa tiene relaciones con otro hombre es decir se mezcla la energía del semen del otro hombre con el que está pegado a la matriz de la mujer pelean entre ellos y el mérito espiritual de las dos personas determina quién gana la pelea y literalmente mata de repente no es que el tipo cae muerto al otro día pero por ejemplo una de las razones por las cuales un sumo sacerdote no podía acostarse con una mujer que no fuera virgen era porque una vez que estaba en el ungido como sumo sacerdote si tenía relaciones con una mujer que tenía relaciones con otro hombre en el momento en el que tenía relaciones el otro hombre moría en el caso de la mayoría de la gente que no tiene tanto mérito hay una pelea constante pero el problema y la pena para esta transgresión es la muerte el problema es que se le pega muerte al útero de la mujer esa energía de muerte se pega a la mujer porque uno de los dos muere y eso que queda pegado se transfiere también a los hijos por eso al hijo la Torá considera bastardo al hijo de una mujer que fue encontrada adúltera aunque no se sepa si es el hijo de uno o del otro puede tranquilamente ser el hijo del verdadero esposo sin embargo ese hijo es considerado bastardo que no tiene que ver con por ahí la idea que nosotros tenemos de lo que es bastardo sino es que tiene un xerampín roto el hijo que tiene viene dañado por decirlo de alguna forma y es porque nace con esta energía de muerte de la situación del adulterio no robarás en realidad acá hay una discusión entre Rashi y entre algunos comentaristas acerca de qué quiere decir no robar literalmente lo que dice es no robar pero Rashi dice de que dice no raptar no robar a una persona a eso es a lo que se refiere respecto a lo que dice literalmente la Torá no robar es imposible robar el que roba solo roba porque no conoce las leyes de cómo funciona este mundo nadie le puede robar ni una idea ni una cosa material ni nada a alguien que no lo haya transacted ¿cómo se dice? que no sea producto de una transacción ni de un intercambio justo en el momento que alguien se lleva por eso la Torá después más tarde dice el que le roba al otro perderá lo que robió tendrá que devolver lo que robó más una porción adicional y por eso es que la gente que roba todo el tiempo tiene que robar cada vez más porque es imposible robar lo que le pertenece a alguien la parte física puede momentáneamente ausentarse pero el valor no puede ser robado si la persona que es el dueño verdaderamente es el dueño de eso por derecho de conciencia ya lo hemos explicado en otros lugares y es medio tarde y como me falta solo un mandamiento no codicies la casa de tu prójimo la mujer de tu prójimo el sirviente el toro el asno el auto la lancha no dice eso acá pero a eso es a lo que se refiere ¿sí? sobre esto también dice esto esto está explicado en ese post de los huevitos ¿sí? en el facebook ¿sí? hace mucho tiempo pusimos un post de unos huevitos que hay un huevito que mira a los otros que están enamorados cuando la persona desea lo que el otro tiene no solo no lo consigue sino que pierde la conexión con aquello que sí tiene el hombre que desea ni siquiera a la mujer del prójimo que desea a otra mujer que no es la suya pierde la conexión por ese deseo porque como explicamos en Tu Bishvat es el deseo lo que conecta al desear a otra mujer pierde la conexión con su propia mujer y después no entiende por qué no la quiere ¿sí? no entiende por qué por qué no no siente placer sexual como sentía en un principio por qué no le no le gusta por qué no le atrae por qué por qué lo hizo él la mujer puede ser exactamente la misma igual de linda igual de buena o no lo que sea pero exactamente la misma persona y lo mismo corre para el hombre o sea si la mujer desea a otros hombres el desear lo que otro tiene la forma en cómo funciona es que en el instante en el que la persona desea lo del otro no sólo no lo puede conseguir porque tiene que tener mérito para tener lo del otro el otro lo tiene porque por alguna razón tuvo el mérito de conseguirlo el desearlo no hace que que lo tengas pero en definitiva lo que termina pasando es que la persona no sólo no lo consigue sino que tampoco recibe lo que sí para lo que sí tenía mérito la persona que 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 está viendo al otro pensando en que 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 ese otro debería de estar con él y no con con alguien más está de alguna forma también eh eh privándose de estar con quien verdaderamente verdaderamente debería de estar porque esa persona ese otro evidentemente tiene que estar con ese otro si no eh ocurriría distinto y lo mismo es con y hay una una parte que es todavía más profunda y más complicada que es cuando lo que se desea no son personas sino objetos físicos porque cuando cuando tiene que ver con objeto físico la persona sí daña el objeto el desear que eres el auto de tu vecino si lo si lo pudieras conseguir tampoco para cuando lo consigas va a estar en la condición en como lo deseas hoy porque el el enfocar el deseo o es este 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 enunciado es en contra de dar a en hará ¿sí? porque el deseo de lo que tiene el otro produce lo que se conoce perdón como eh ¿le pasás? ¿le pasás un segundito el teléfono a Fer para que le escriba Dolce? el a lo que se refiere es a no hacer a no dar mal de ojo ¿qué quiere decir dar mal de ojo? el famoso concepto del mal de ojo todas las cosas están hechas de fisicalidad y luz 99,9% luz y 1% fisicalidad cuando la persona ve algo físico y lo que desea es lo físico fortifica lo físico y las cosas cuando se se le disminuye ese 99,9% de energía espiritual lo físico también comienza a romperse porque lo que mantiene a los átomos dándole forma a esa materia es la energía y los seres humanos tienen la capacidad de moldear con su percepción la energía entonces cuando la persona se concentra cuando una persona dice ay qué linda la computadora y lo que está pensando es que lo que es lindo es lo físico y no el que hubo una persona que la creó para un cierto uso y que hay hay todo una cosa que es mucho más importante que la parte física la persona literalmente afecta molecularmente el el bienestar físico de la materia por eso viene una señora que te dice sin ninguna mala intención que te dice ay qué linda planta y quién lo hace no la gente mala el mal de ojo la da la gente que tiene mayor capacidad espiritual cuanto más grande es el alma de la persona más dañino es que en aquellas cosas que ve reconozca lo físico y no lo metafísico generalmente no importa porque la mayoría de la gente que tiene grandes almas también reconocen más lo espiritual a medida que se acrecienta la cantidad de alma a la persona le importa más lo metafísico y no lo físico pero cuando por ahí te descuidaste si dijiste ay qué linda la casa de mi vecino o el esto lo otro lo que sea lo estás ahí no lo hagas porque lo que estás haciendo es que en el plano físico estás debilitando los ladrillos de la casa del vecino y que hagas eso no va a ser que vos tengas una casa o sí pero ahora sos responsable del potencial daño que le puede ocurrir a la materia del prójimo a la hora de al tipo después se le hace una rajadura y le entra agua vos no te vas a poner feliz porque no es que lo odiás que quisieras tener su casa no te vas a poner feliz bueno ese costo físico tiene dueño y generalmente es por ahí por eso también hay que tener el cuidado de sabiendo que vivimos en un mundo en donde hay mucha gente que no tiene este conocimiento en el mantener un perfil bajo en que no se vea de afuera lo que tenés bueno fue lo más lo más cercano que pudimos hacer en explicar esto en el breve tiempo que es esta clase de Zor seguramente en Shabbat hablaremos un poco más no nos olvidemos de qué se trata esta semana es de salir a buscar que que la tierra se traiga a la muerte el objetivo el objetivo es querer suena raro decirlo pero es querer ser inmortales el objetivo es y si no es físicamente en el cuerpo inmortalizarnos de alguna manera que que nuestra que nuestro paso trascienda en la forma que sea y otra vez no se trata de que lo puedas hacer hoy se trata de que quieras hacerlo porque lo que te va de a poco a hacer que sí puedas es que quieras en el momento en el que pensás no pero esto es algo que pasó hace tres mil años y que bueno eso es para los que no sé para los que tuvieron la suerte de que los papás lo manden a tal y tal universidad no es así si estás escuchando esto hoy en donde sea del mundo que lo estés escuchando es porque es porque sos de la gente que sí puede lograrlo se trata de querer se trata de querer y no quiere decir que no vas a tener que estar lidiando con la vida que tenés hoy pero a menos que empieces a hacer algo hoy no va a ser distinta mañana gente muchísimas gracias hasta la semana que viene gracias gracias